¡Volentares en Rumanía! ¿Por qué? Así se ve bien. Pasa. Buena Divinata. Buena Divinata, Omar. Buenas a todos. Este es Omar. Y él es Hanul. Y estamos en cuarentena en Rumanía. ¡Ven con nosotros! Os digo lo que estamos pasando en este pueblo, que se llama Targo Frumo. La situación no está tan mal como en España, pero aún así, extranjeros como nosotros, tenemos que hacer trabajos dentro de esta casa, sin poder salir afuera, por la calle. Pero aún así, lo estamos llevando bien. Omar está componiendo música, mientras yo estoy grabando vídeos y editándolos. ¡Ven con nosotros! ¿Qué tal? Pues aquí estamos en la cocina, y como ustedes pueden ver, nuestra comida diaria es el pan. Este pan que está aquí, y lo combinamos con un poco de Nutella, recomendado para todos ustedes, no lo olviden. Y cada uno tenemos nuestro propio vaso, en mi caso es el de Santa Claus, de Navidad. y en mi caso es este vaso para tomar agua fresca. Y ahora vamos a conocer a los vecinos. Vengan conmigo. Y bueno, ahí está nuestro vecino. Él es nuestro primer vecino, al que conocimos, se llama Mark. ¿Qué tal, Mark? ¿Cómo estás? Es un vecino complicado. Vecinos de toda la hora. Y bueno, aquí, poder ver, un pequeño huerto, donde plantamos las cosas. Uy, tengo tu segunda vecina aquí. Mi segunda vecina. Bueno, pues así estamos viviendo, cultivando, haciendo nuestra tarea, viviendo libre, con los perros, con los perros, gritando como locos. Pero bueno. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Nosotros somos voluntarios, estamos aquí por ocho meses. Un saludo para ustedes, los de Europa Joven, y nos vemos hasta la próxima. ¡Guau! ¡Gracias!